¿Qué tal curiosos y curiosas? Después de las últimas actualizaciones de Solar Smash, vamos a volver a un juego también de los mismos creadores de Paradigm Games, que también es de destruir cosas. Hacía mucho tiempo que no volvíamos a jugar al City Smash y han traído una gran cantidad de armas desde la última vez que lo jugamos. Pero no solo se trata de las anteriores actualizaciones, sino que dentro de un mes vamos a tener esta pedazo de actualización que estáis viendo ahora mismo. Pero como podéis ver, vamos a poder modificar todo el terreno que hay a nuestro alrededor, provocar incluso crear montañas, crear agujeros en la tierra, o sea, va a estar increíble. Y cuando vamos a poder tener esta nueva actualización, Spark Lab podremos empezar a jugar a partir del mes que viene, seguramente a mediados de diciembre, sobre el día 15 o el día 20, la nueva actualización de City Smash aparecerá en vuestros móviles. Y ahora sí, vamos a disfrutar un poco con las nuevas armas que han traído y creo que también han traído, vamos a ver, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí tenemos todas las ciudades que hay. Parece ser que las ciudades son las mismas que siempre, pero es que tenemos nuevas armas y vamos a comenzar creando un huracán gigante que, como veis, acaba destruyendo... Eh, para, para, pero estos edificios, ¿cómo se destruyen tan rápido? O sea, ¿acaso es tan potente la tormenta que acabamos de crear? Como no, continuamos con el poder del viento, vamos a invocar... Eh, fijaos, los aviones vuelan. O sea, son aviones... Estamos en una ciudad del futuro. Como veis, los tornados están siendo capaces de destruir y levantar todos los escombros y generando cada vez más explosiones en la ciudad que acabamos de destruir. Vamos a coger la ciudad de la luna. Vamos a buscar a ver qué nuevos planetas o qué nuevas armas, eh. Para, para, para. Esta arma es nueva. Esta arma no me suena de nada. Parece que también podemos esconder la HUD, lo cual es muy cómodo. Estamos provocando una lluvia ácida que está literalmente desintegrando todos los edificios. Vale, se acabó la lluvia. Parece que dura muy poco tiempo. Y ahora vamos a provocar que aparezca un volcán que va a escupir un montón de lava que seguramente... ¿Qué va a hacer? Digo yo que acabará derritiéndolo todo. El volcán parece que está escupiendo grandes piedras que acaban chocando. Bueno, pero... No destruyen nada. ¿Por qué no destruyen? Bueno, sí parece que ahí al fondo una de las piedras ha destruido uno de los pocos edificios que quedaban en pie. Uf, y empezaba a hacer frío en mi casa. Me he tenido que cambiar la camiseta, como podéis ver. Y es que, de verdad, hacía un frío. Y esta, por lo menos, es de manga larga y la otra es que era de manga gorda y me estaba congelando. Y continuamos con nuestra destrucción. Y ahora vamos a ir a San Francisco. Por lo menos es un... Es un pueblo, iba a decir. Es una ciudad que al menos tiene un río o un mar que la atraviesa. Como no puede ser de otra forma y es algo demasiado lógico, vamos a provocar un tsunami gigante que va a arrasar todo el puente. Como veis, el agua está moviendo. Todo el puente lo está destruyendo y finalmente el puente acaba cayendo y lo destruimos todo. Además, os voy a contar una curiosidad que seguramente no sepáis sobre esta ciudad. Si la atacamos con una bomba nuclear, como veis, está cayendo por allí al fondo. Acaba cayendo, explotando y si os fijáis bien, el agua que antes estaba debajo del puente acaba desapareciendo. Esta base militar es la más nueva de todas las ciudades que han incluido en el Cities Mass y además tiene algo muy, muy divertido. Tiene una especie de minijuego en el cual varios de estos... Fijaos, súper rápido. Tiene una serie de armas antimisiles que nos intentan destruir de una forma, como veis, súper rápida. Y si nosotros mandamos cualquier tipo de NAME, será atacada por estas defensas. Ahí está. Ahí tenemos nuestro bombardero que no es capaz de provocar grandes daños. Ahora sí. ¿Qué pasa si mandamos a nuestros amigos los gusanajos gigantes? Parece que no. Tampoco son atacados, pues que ya directamente nos hemos cargado las defensas antiaéreas. A ver, vamos a probar. Vamos a volver a mandar otro Omni. Y parece que sí. Efectivamente podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos destruir, podemos coger todo lo que queramos y acabará cayendo por la fuerza de la gravedad. A ver, quiero coger ahí la torre. Ostras, pero es que si justo me aparto, todo acaba subiendo muchísimo más y acaba cayendo provocando nuevas explosiones. Pero yo no me voy a ir de aquí y vosotros tampoco hasta que no hayamos conseguido probar si nuestras armas antiaéreas son capaces de atacar a los alienígenas que atacan las ciudades. Ahí vamos. Vamos a mandar a nuestro gigante favorito, a un Godzilla. Y parece que no. No es atacado de ninguna forma por las armas antiaéreas y no lo entiendo. En cambio, yo cojo a mi Omni y como podéis ver, me vuelan del aire súper rápido. Tengo que intentar. Es que no puedo. No soy capaz. Bueno, si soy capaz... Sí, no puedo, de verdad. Es que, bueno, he conseguido levantar todos los escombros, se los he lanzado a una de las armas antiaéreas y ahora sí que he conseguido al menos destruir a una. Ahí vamos otra vez rápidamente. Tengo que conseguir atacarla con mi rayo destructor y finalmente sí, lo conseguimos. Hemos... Es que... Pero es que además, fijaos todo el daño que provoca el Omni. Es... Es que... Es que de verdad, esto es una auténtica locura. ¡Suscríbete al canal! Y tenemos otra de las ciudades. En este caso, hay un puente en el medio que, por el que, bueno, van pasando todo tipo de vehículos. Vamos, por ello, a coger nuestras armas. Vamos a coger un meteorito. En este caso, le vamos a dar una potencia baja para ir probando poco a poco cuánto daño hace. ¡Menos mal que puse daño bajo! O sea, o sea, o sea, pero... ¿Cómo es posible que un meteorito provoque este tipo de daño? O sea, fijaos. ¿Y ahora qué pasa si pongo el meteorito a la máxima potencia posible? Máximo de daño, aunque creo que no está al máximo. Sí, está al máximo. 150 de daño. Y el mayor radio posible. Directamente todos los edificios acaban volando. A ver, aquí ahora veo que tenemos demasiada suciedad. Vamos a intentar limpiarla. ¡Oh! Esto está muy guapo. Fijaos. Ahora, si yo ataco por el portal azul... Esto está muy chulo. A ver, para, para. Vamos a coger a nuestro Omni. Y si os fijáis, si entro por el portal de color morado, salgo por el portal de color rojo. Por lo tanto, si acabo atacando... Ah, vale, no. El rayo láser no escapa. Solamente los objetos. Entonces puedo estar todo el rato cambiando de uno a otro lado. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a coger los escombros. Los vamos a meter por los portales. Y... 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 Y acabamos de acabar, pues... Creando una especie de agujero de gusano que... Es que está demasiado... Es que esto es demasiado gracioso. A mí me encanta. O sea, esto me encanta. Porque estamos haciendo una prueba de la física de cómo las cosas entran por el agujero de gusano y salen por el otro. A ver, vamos a coger todos los escombros al mismo tiempo. Y al mismo... Tenemos que conseguir... Es que... Buah, es que está guapísimo. Lo han conseguido lograr de una forma muy realista. Creo que este secreto... Este tipo... Bueno, secreto no. Esta arma está basada en el juego portal. Que es muy mítico. Y tiene estas mismas mecánicas. Pones un portal en un sitio. Pones un portal en el otro. Y eres capaz de atravesarlo. Pero estad muy atentos al canal, curiosos y curiosas. Porque las nuevas actualizaciones de City Smash no solo traen nuevas armas. Al parecer, un nuevo juego de City Smash se está empezando a desarrollar de la misma forma que está creando el Solar Smash 2. Y os puedo asegurar una cosa, curiosos y curiosas. Ese nuevo juego de City Smash es muy distinto. Vaya... Ostras, vaya pedazo de explosión acabamos de hacer. Ese juego es muy distinto al City Smash que conocemos a día de hoy. Al final, Paladin Games lo que está haciendo es crear distintos tipos de juegos parecidos a los que tiene a día de hoy. Pero que van a ir incluyendo nuevas mecánicas y nuevas formas de jugarse. Así que nada, curiosos y curiosas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y no te olvides. Súper importante. Deja un like si te ha gustado este vídeo. Y quieres más City Smash. Nos vemos.